Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias, Gabriela. ¿Cuál es el saldo de la jornada de ayer que ustedes particularmente impulsaron con la recolección de firmas ciudadanas y el empuje para que se organizara este ejercicio? ¿Cuál es el saldo a este momento? La verdad es que estamos muy, muy contentos. Estamos prácticamente celebrando, ya que tuvimos una votación muy alta de 16.453.965 votos, una participación de casi el 18%, con un tercio de las casillas únicamente, recordando que la ley decía que tenían que ponerse el mismo número de casillas que en la última elección federal y eso es aproximadamente 164.000 casillas. Sin embargo, poniendo una tercera parte, fueron 57.000 casillas las que se pusieron. Con estas 57.000 casillas se tuvo 16.453.000. Es una participación muy alta porque si lo podemos nosotros comparar con participaciones de ejercicios pasados, pues yo les puedo decir por aquí, para que podamos un poquito dimensionar, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pues 16 millones son muy pocos, ¿no? A lo mejor, pero si comparamos, 16 millones y medio son muchísimos. Por ejemplo, en la consulta pasada de juicios presidentes, que fue el mismo número de casillas, se tuvo 6.6 millones de votos. En las elecciones pasadas del 6 de junio, que fueron las elecciones más grandes del país, con el 100% de las casillas, el PAN tuvo únicamente 8.9 millones de votos. Y, por ejemplo, Ricardo Anaya, en el 2018, con la alianza PRI-PAN-PRD, tuvo 12 millones de votos, 12.600.000 votos. Felipe Calderón ganó la presidencia de México con 15 millones de votos y Vicente Fox también, con 15.8 millones de votos. Entonces, hablar de 16 millones y medio, la verdad, con todas las adversidades que hubo, con pocas casillas, con poca difusión y con poco presupuesto, pues realmente es un gran, gran éxito y gran logro. Sí, Gabriela. Ahora, esos datos que muestran, como tú dices, pues una amplia participación en lo general y en particular a favor de que continúe en el poder el presidente López Obrador, pues desde ayer mismo comenzaron a ser impugnados opositores, particularmente el PRD anunció que va a pedir que se anule el proceso, pero particularmente el PRD también pidió que se indague, que se investigue cómo se financió la organización que presides para realizar todo lo que realizaron. ¿Tienen estados financieros? ¿Van a rendir algún reporte? ¿Cómo se financiaron, Gabriela? Claro, pues mira, sin ningún problema. Si la autoridad competente nos lo requiere, por supuesto que daremos la información que se necesite. Nosotros en ningún momento hemos utilizado recursos públicos. Eso es lo que ellos quieren decir. Obviamente son especulaciones de la derecha y de estos partidos conservadores, ya que siempre estuvieron en contra de la consulta, siempre estuvieron en contra de este movimiento ciudadano, en el cual sí es muy importante aclarar eso. En ningún momento se utilizaron recursos públicos. Nadie de la asociación civil que siga la democracia son funcionarios públicos o pertenecen a ningún partido. Todos somos ciudadanos que no recibimos ningún sueldo ni recurso de ninguno de ellos. Y pues bueno, obviamente sí tenemos una afinidad con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero no por tener una afinidad o por apoyar un proyecto significa que formes parte del proyecto. Gabriela, ¿cuánto gastaron? ¿Cuánto invirtieron ustedes en este proceso en números exactos y para tener publicidad? Es decir, para que se haga público y transparente lo que debe hacerse. Pues mira, más o menos en seis meses que tuvimos desde octubre hasta la fecha, en redes sociales gastamos un millón de pesos. ¿Perdón? Un millón de pesos gastamos en seis meses. Ajá. Pero no fue el único rubro. No, eso es público. De hecho, pues se puede meter a la página de transparencia de nuestras redes sociales y ahí se ve el gasto. No hay ningún, no hay nada que se oculte. Y pues los gastos que obtuvimos también fueron mínimos. Básicamente fueron mis vuelos, mis hoteles, porque a donde yo llegaba pues teníamos equipos de voluntarios que eran de ese estado. Entonces realmente se agarra un equipo con ese sentido. Fue más bien el apoyo de la ciudadanía que pues voluntariamente, y los que me van a ver saben que se sumaron, que nos ayudaron a imprimir sus volantes, que nos ayudaron a recolectar firmas. Cada quien imprimía sus formatos, caminaba a las calles, ayudaba a platicar, a convencer. Y pues así es como se dan generalmente los movimientos ciudadanos, los movimientos, las redes sociales. Claro, Gabriela, de ese millón de pesos, ¿cuánto será con tus viáticos y todo? ¿Millón y medio el total, total de los gastos ejercidos por ustedes? Yo calculo que a lo mejor algo así, máximo. ¿Millón y medio? Máximo, sí. Ajá. ¿De dónde salió ese dinero? Lo que se gastó en redes sociales, de mis recursos. Todo, 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 todo. O sea, de los gastos que ustedes ejercieron, ¿de dónde y cómo llegó ese dinero? Mira, nosotros estuvimos haciendo una campaña de recaudación, de recaudación, en el cual la ciudadanía podía aportar a nuestras cuentas de banco de la asociación civil, y son públicas, ahí se pueden meter a nuestra página y ahí las pueden ver, nuestra cuenta de banco. Más o menos tuvimos en apoyos ciudadanos alrededor de un millón de pesos. ¿Qué opinas, pues? Es decir, bueno, ya llegará el momento en el cual el INE indague lo que corresponde, o el Tribunal Electoral, pero ¿qué opinas de la propuesta que tienen los opositores de que se anule este proceso como tal? Pues, yo creo realmente que son propuestas desesperadas, a una derrota. Definitivamente nos queda claro que la derecha en este país y sus aliados están moralmente derrotados, por eso no quisieron participar, por eso llamaron al no voto y a la no participación. ¿Qué demócrata en sus... O sea, ¿qué demócrata llama a no votar? ¿Qué demócrata llama a no participar? Eso significa que no te interesa escuchar la opinión de la gente. Y si tanto les molesta el gobierno del presidente, si tantas inconformidades tienen, porque eso sí, son buenísimos para las redes sociales, pues, ¿por qué no aprovecharon el momento para salir a votar por sus inconformidades? Pero no, todo se queda para ellos siempre en el discurso y no en la acción. Y lo demostraron. Seguramente es por miedo al ridículo. Sabemos que el PRD, pues, está al igual que el PRI y el PAN, en peligro de extinción. El PRD en las últimas elecciones de junio no llegó ni a tres millones de votos. Entonces, obviamente, yo creo que prefirieron no hacer el ridículo nuevamente. Gabriela, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad productiva? ¿O estás de tiempo completo como dirigente? Yo soy abogada, tengo dos maestrías y doy asesorías jurídicas. ¿Y estás de tiempo completo como dirigente o solo a tiempo parcial? No, a tiempo parcial. A tiempo parcial, porque también, pues, tengo que trabajar de vez en cuando y hacer las cosas que yo tengo que hacer personales. Estoy también de mi familia, tengo hijos. Así que, como todas las mujeres, nos damos tiempo para hacer todo. ¿Fuiste diputada federal? Fui diputada federal electa. Sin embargo, no tomé protesta porque una resolución de la Sala Superior me quitó la diputación como dos semanas antes de tomar protesta. ¿Por qué distrito y por qué partido? Por Azcapotzalco, por Morena. Ajá. ¿Y cuál fue la razón de que hayan retirado tu diputación? Pues, la verdad, yo creo que por falta, por muchos errores y vicios en el procedimiento, en el proceso, que para mí fueron, pues, muchas inconsistencias y terminó en una injusticia terrible, ya que además le dieron la diputación a una mujer que ni siquiera era de ahí, de Azcapotzalco, y ahora ya terminó poniendo su casa de gestión en otra alcaldía. Imagínate, la gente de Azcapotzalco está indignada. Pero eso es lo de menos. Yo ya le di la verdad vuelta a la página. Yo soy una acta social, soy una mujer que toda mi vida me he dedicado a la lucha social, a la lucha de las mujeres, la lucha en contra de la violencia, el empoderamiento de la mujer. He fundado colectivos nacionales de mujeres. Tengo una fundación que es donataria autorizada que ayuda a los niños. Me he especializado muchísimo en el apoyo a la niñez. He sido consejera del CIPINA de la Ciudad de México, consejera ciudadana en dos periodos consecutivos. A mí me gusta mucho enfocarme en el tema de las mujeres y los niños. He participado en muchos foros en los derechos de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo una gran trayectoria de lucha social y por eso es que fundé ahora la Asociación que Sigue la Democracia donde también luchamos por derechos pero ahora por derechos de democracia. Gabriela, ¿cuántos socios son de la organización que siga la democracia? Somos los que formamos parte del acta constitutiva cuando la hicimos. Somos somos seis pero en realidad firmamos quinientos. Quinientos miembros honoríficos que son los que me ayudaron a iniciar todo este trabajo en todo el país. ¿Vas por una próxima candidatura, Gabriela? Pues mira, la verdad no lo sé. Este no es mi objetivo en estos momentos. La verdad es que yo soy una mujer que le gusta la lucha social, le gusta ayudar a México, sobre todo ayudar a las poblaciones más vulnerables, a las mujeres y a los niños, desde la trinchera donde siempre esté ahí es donde voy a estar ayudando yo. Y agradecer, yo quisiera aprovechar este momento, Julio, para también agradecer a todos los mexicanos y mexicanas que se sumaron durante estos meses a trabajar, a caminar, a informar. Tú sabes que fue un proceso, es la primera vez que en nuestro país sucede una consulta de revocación de mandato para presidente de la República. Un tema desconocido para todos. Yo creo que ni mismo Inés sabía qué hacer o cómo hacerlo. Había dudas, había incertidumbre, había lagunas y sin embargo yo creo que la ciudadanía hizo un excelente papel, un excelente trabajo de compromiso gran participación y saltó todos los obstáculos que hubo para tener una jornada exitosa. Muy bien. Gabriela, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo a reserva de lo que desees agregar. Solo cierro con una pregunta. Tu organización que siga la democracia ¿contrató algún tipo de espectaculares o repartió algún tipo de propaganda impresa? No, nosotros creo que nada más contratamos uno de nosotros, de la asociación que siga la democracia, en realidad lo que nosotros estuvimos haciendo fue una campaña de comunicación y una campaña de difusión en donde nosotros invitamos a la ciudadanía a descargar de nuestra página de internet www.quessigalademocracia.mx todos los diseños y los diseños y materiales para la campaña de hecho los puedes descargar en alta definición en formato para impresión y lo que hacía la ciudadanía era descargarlos y cada quien con sus recursos y con sus posibilidades imprimir sus propios materiales o poner sus bardas o espectaculares por ejemplo y pues nosotros sabíamos por ejemplo de algunos espectaculares porque nos taggeaban ¿no? los publicaban los taggeaban y más o menos íbamos viendo agradeciendo siempre en las asambleas informativas que teníamos invitábamos a descargar los materiales a sumarse a imprimir y logramos hacer una gran red ciudadana en todo el país abriamos grupos de difusión en todos los estados en los municipios y poco a poco a poco a poco fuimos construyendo también mujeres y hombres ciudadanos que se sumaran de manera más activa a ayudarnos en los municipios en los distritos en los estados y también decir que todos los que forman parte de la asociación pues son académicos músicos empresarios todos son profesionistas que también solventaba cada quien sus gastos con sus propios recursos Gabriela te agradezco mucho la posibilidad de hablar con amplitud de lo que ha sucedido con esta organización que preside sí que tuvo un papel central y se colocó como motor de la recolección de firmas del impulso de este proceso de revocación de mandato así es que aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista al contrario Julio gracias a ti y también decirles que este proceso fue histórico lo que vivimos el día de ayer definitivamente formará parte de la historia moderna de nuestro país es la primera vez que un presidente de la república en México Andrés Manuel López Obrador se somete a la revocación de mandato y definitivamente estemos de acuerdo o no con el presidente estemos de acuerdo o no con la consulta hay un hecho que es irrefutable que esto estará en los libros de texto y en los libros de historia de las siguientes generaciones así que una felicitación a todos los que participaron Gabriela muchas gracias buenas tardes hasta luego a todos los que participaron